Libro de la semana Para hacer rendir el dinero al máximo Y esto es algo que no es exclusivo para empresarios, hombres de negocios Sino literalmente todos podemos ahorrar, todos podemos hacer inversiones, presupuestos y demás Les voy a leer, atrévete a soñar pero con números La sabiduría de los abuelos en cuanto a la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades Para tener estabilidad y tranquilidad es un principio que no pasa de moda en las finanzas personales Por lo que casi nunca nos dicen es la segunda parte De que no hay que ajustar nuestros sueños a nuestras posibilidades Sino al revés, debemos encontrar maneras financieramente viables para lograrlos ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? Gastar menos, trabajar más horas, empezar a emprender, vender algo o demás El significado de vivir dentro de nuestras posibilidades implica orden y planación Quizás un poco de esfuerzo, no conformismo Todo se puede, tal vez no al mismo tiempo Y es por eso que hacemos presupuestos, ahorramos, priorizamos, etc Pero si te ocupas de tus finanzas no tienes por qué dejar a un lado tus verdaderos sueños Porque no te alcanza Todo es posible Así como me sirvió, espero que te haya servido a ti Editorial Cultural UJAP Sé parte de la solución Quédate en casa Estudio en la duda Acción en la fe Estudio en la fe Instituto en la fe B Gracias.